Búa, ya no cree en el perdón, baby, ya no hay quien le... Por eso me llama borracha y loca, de ma... Ella es mi santa bendita, trae y ven chichinita. Borracha y loca, de madrugada, pa' que, pa' que me la coman. Llevándole, recojo el pelo y la beso en el cuello, ella se prende, se prende. Borracha y loca, de ma...